Todos los que me están oyendo, porque hay gente que está al lado tuyo oyéndote, piensen. ¿Cuál es la finalidad de mi vida? En un par de palabras. Piénsenos. Si lo han pensado, les voy a decir que lo que han pensado es lo que les ha faltado en su familia. Porque cuando uno tiene una finalidad en la vida, es lo que no tiene. Es lo que no te han dado. Entonces uno vive tratando de encontrar lo que no le dieron. A veces lo logra, pero cuando logra lo que él quería que le dieran y que no le dieron, te deprime si te quiere suicidar. Ayer me pasó a mí, antes de ayer tuve un enorme éxito con Pascal, con ser dibujante y pintor. Y me bajó una depresión terrible. Porque toda mi vida yo había querido que me aceptaran en el arte. Me acuerdo que dibujaba desde Nene yo. Ahora me acordé. Y no me dejaron. Entonces cuando logré, por fin ahora, ser aceptado en lugar de estar contento, me bajó una depresión terrible. Porque perdí la infancia. Porque perdí la infancia.